Ahí las construcciones eran individuales, suponte un contenedor grande y ancho que tenía a ambos lados habitaciones. Tenía aproximadamente cuatro habitaciones a la derecha y cuatro habitaciones a la izquierda con un baño intercalado y un vestidor. Pero habitaciones que eran más o menos de tres metros por dos metros, tres metros por metro y medio, que eran grandes, no eran pequeñas. Entonces esas construcciones, primeramente estaban montadas sobre pilote y eran construcciones hechas de madera, de aluminio, un material especial que tenían cubierto todo por dentro con una cosa que ellos llamaban fanera. Es como, es que no puedo decirte, es un material así parecido al que se utiliza para las mesas y eso. ¿Linolio? Sí, como una especie de linoleo y esa serie de cosas. Y, lógicamente, tenía que ser de eso y montado sobre pilote. ¿Por qué montado sobre pilote? Porque el pilote a esa construcción, con el fuerte viento, le dejaba que ella oscilara. Porque ahí los vientos son muy fuertes. ¿Y por qué no se podían hacer construcciones de mampostería y eso? Porque sencillamente era imposible, no resistía y al primer huracán, al primer viento, lo podía destruir. Inclusive yo me acuerdo que en una oportunidad, con el primer ciclón que me coge allí, yo había preparado en el cuarto mío como un barcito, ¿no? Es decir, yo tenía un buró, la cama, el escaparate, un librero y en el librero arriba preparé un barcito y me acosté a dormir. Y como eso a la una, a las dos de la mañana siento un tin, 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 coño, ¿qué es esto? Y cuando hago así, levanto, veo que en la parte del barcito que yo tenía, una copa que tenía un agitador dentro, se estaba moviendo. Y era lo que sonaba, campaneaba. Entonces cuando me levanto, me doy cuenta que era que había un ciclón y la casa se movía. Precisamente pendulaba un poco, precisamente ese movimiento evitaba que esa casa, por lo menos eso fue lo que me explicaron a mí en aquel momento y tiene su lógica. Pero, por ejemplo, yo puedo decirte, ahí estuvieron haciendo una construcción para sustituir el comedor, una zona que era comedor, biblioteca, sala de juego, que era inmensa. Y hubo un cortocircuito en uno de los aparatos de calefacción, según dijeron los técnicos, se ponchó, se vació el combustible que tenía adentro y con el cortocircuito cogió candela. Bueno, esa construcción que tendría, yo calculo, entre 50 y 60 metros de largo, por 10 o 15 de alto, en dos pisos, se quemó en aproximadamente 40 a 45 minutos. Porque había un viento muy fuerte, extremadamente fuerte. Entonces, estaba casi en la parte que comenzaba un declive de la colina, donde estábamos nosotros. Y cuando estábamos abajo, uno miraba y miraba y parecía un sopleto. Entonces, echarle agua. Fuiro, traía una bomba ahí, pero ¿quién le iba a echar agua? Pues empezamos a echar agua, inclusive yo me acuerdo que yo me subí en una escalera y empecé a echarle agua con una manguera. Una manguera de esas, parecían las mangueras estas de los jardines. Y al ver que no tenía efecto, digo, bueno, voy a entrar, voy a brincar por la ventana para echarle agua adentro. Pero el humo medio que me asfixia, entonces bajo la escalera, cojo aire y subo. Y cuando subo, las vías que estaban arriba del techo se habían hundido como si fueran de mantequilla. Quiere decir que si hubiera saltado, sencillamente hubiera sido un mártir de malaviosas en ese momento. Y así, bueno, aquello quedó, inclusive hay una foto que yo saqué en un libro por ahí, y hay algunos materiales que tengo, que se ve todo ese material fundido. Otra cosa, en muchas oportunidades, la GTT, que eran los transportes que nosotros teníamos ahí, para iniciar su trabajo por la mañana, tenían que calentar la zona del combustible con una antorcha de acetileno. Es decir, encendían la antorcha de acetileno y empezaban a darle calor a donde estaba el combustible del tanque, porque el tanque ese, en otra zona, ahí yo no lo vi, pero en otra zona cogía una consistencia así como cuando se hace la masa del pan. Es decir, yo eso lo vi, lógicamente, en documentales allí. Pero donde yo estaba, si todas las mañanas tenían que darle calor a la GTT, o sea, al transporte que había allí, que nosotros decíamos la GTT, que parece un cañón sin retroceso, pero sin cañón, para poder echarlo a andar. O sea, eran cosas así, extremadamente interesantes. Y otros aspectos, por ejemplo, allí no se podía esquiar. ¿Por qué no se podía esquiar? Porque alguna gente se esquiaron allí y terminaron muertos, por los declives, por el viento, entonces, allí estaba prohibido esquiar. Algunas personas lo hacían escondido y a cuenta y riesgo, pero debemos acordarnos que al principio nos dijeron que nos leyeron la cartilla, nos dijeron que cualquier cosa que pasaba ya era responsabilidad de nosotros. Y si eras indisciplinado, bueno, tan es así que en varias estaciones, de allí en la estación de Mirni, en Mirni fue, en Mirni, dos expedicionarios fueron indisciplinados. Uno de ellos manejaba un tractor, según estuvieron diciendo, y estaba prácticamente frente a su casa, pero el tractor se le separa. Se para, y hay una ventisca muy fuerte. Es decir, la ventisca es el viento ese que se arrastra mucho, es un viento muy fuerte, ¿no? Ellos le han admitido que es un viento, un viento gravitacional, en definitiva, tan fuerte que a veces se superpone a la fortaleza del viento del ciclón. Y estaba con el compañero, y él le dijo al compañero que iba a buscar la ropa propia de invierno. El compañero planteó, no, yo te voy a ayudar, voy contigo. No, no, yo voy solo. No apareció más. Otro que estaba también con un equipo ahí en esa zona, se empezó a mover, se desorientó, y se cayó por parte de una barrera de más de 30 metros de profundidad al mar. Tampoco apareció. Otro, en este caso, el jefe de la expedición, poco tiempo después de la quema del comedor, no sé cuál fue el problema, porque era un hombre muy experimentado, con muchas expediciones al polo norte y al polo sur. No sé por qué razón, él se suicidó. Se ahorcó ahí en donde se derretía el agua, para consumo de nosotros. Y bueno, así son las cosas. ¿Qué pasa? Ellos decían, además yo pude verlo, que cuando tú llegas a la Antártida, tienes fundamentalmente por primera vez, tienes tres etapas, o cuatro etapas, aunque la primera y la cuarta se repiten. La primera, la euforia, cuando llegas a algo nuevo. Es decir, la contentura, la alegría, toda serie de cosas. Al cabo de cierto tiempo, hay un periodo de irritabilidad. Tú me miras un poco a oficio, yo te digo, ¿por qué tú me estás mirando? Y salimos y discutimos, y si tenemos que fajarnos, nos fajamos. Otra etapa, que es la más peligrosa, que es la etapa de, como decimos nosotros, el gorrión, donde la gente comienza a pensar en su familia, en su casa. La cosa es la propia, que nosotros los cubanos decimos que es gorrión, y es peligrosa, porque a ese momento, bueno, la gente le da por ponerse a caminar. Se pierde, o a lo mejor toma demasiado, entre comillas. Toma y se pone a caminar y se queda dormido. Por ejemplo, ¿qué nos pasa a nosotros en invierno? No nos gusta por la mañana quedarnos en la cama. Imagínense ahí. Entonces, pues le pasa eso. Y, es una, es la etapa más peligrosa. Y tiene la última etapa, que es la cuarta etapa, que es igual a la primera. Así que cuando ya tú te vas, que tiene la alegría, porque te vas. Pero lo importante son esas dos etapas intermedias. La que tiene, cuando la gente se convierte en muy irritable, y la etapa esa de la melancolía del gorrión, que es la más peligrosa. Fundamentalmente, es la más peligrosa para la persona propiamente dicha. mientras que en la primera puede incluir a una segunda, a una tercera, en esta no, en esta es, interactúa sobre ti mismo. Que fue el caso del médico que nos dijo a nosotros que no dormíamos, que teníamos que dormir, que le pasó en la etapa del gorrión, se puso a caminar por el mar congelado. La suerte, que era un hombre grande, fuerte, y automáticamente salieron a buscarlo, y lo encontraron que era el segundo, o el primer día, el segundo día lo encontraron. Y por suerte no le dio por sentarse. Además que estaba en pleno invierno, así que no tenía problema de que el mar pisara alguna parte que no estuviera lo suficientemente fuerte y se hundiera. Esas son cosas que allí eran importantes. Otro aspecto importante es la solidaridad. Ahí sí había una solidaridad tremenda. Y bueno, con nosotros, nosotros éramos los niños lindos de allí, ¿no? O sea, a veces nos daba pena porque había una actividad determinada y eran los cubanos, y los cubanos, y los cubanos para aquí, y los cubanos para allá. Y bueno, nos agasajaron mucho. Tuvimos nuestros pequeños encontronazos, pero, ¿sabe qué? El cubano planta. Y cuando hicimos así, plantamos, todo el mundo entró, como decimos nosotros aquí en Buen Quiriollo, todo el mundo entró en caja y empezaron a considerarnos en la forma determinada. Pedro, ¿qué tal vez se plantearon ustedes a partir de las intenciones de los jefes de la expedición rusa en la cual se incorporaron ustedes? O sea, la idea de crear, si quieren no lo digan, pero bueno, de crear en el futuro una base. ¿Qué tal vez se produjeron ustedes y cómo la cometieron? Háblame del tema de la empresa estuvo dirigida por un soviético de apellido Galkin, un académico, amigo de Cuba, amigo de Núñez Jiménez, un científico de alto nivel. Cuando nosotros llegamos allí, bueno, que se decía el relevo, pues sencillamente él estuvo hablando con nosotros, nos habló de la importancia de la Antártida, de la importancia de que Cuba tuviera una estación en la Antártida, que inclusive ellos podían ayudarnos en este sentido. Y bueno, nosotros nos dimos a la tarea sobre esta base, pues de acopiar la mayor información, por eso te decía ahorita que nosotros dormíamos dos horas, tres horas, y hacíamos de todo. no solamente hacíamos nuestra actividad de conocer el comportamiento de las variables meteorológicas, entonces ellos nos dieron una opción, esto lo discutieron conmigo, aunque yo no era jefe del grupo cubano, los dos cubanos estábamos al mismo nivel, pero tal vez por a lo mejor yo ser el más viejo, no sé por lo que sería, y nos hablaron acerca de, no sé si yo en el libro lo pongo, la posibilidad de establecer una base en una región cerca de allí, una región que tenía grandes posibilidades desde el punto de vista científico y grandes posibilidades desde el punto de vista económico si en algún momento se rompía el tratado de la Antártida como un continente sin frontera. ¿Qué pasa? Que lógicamente luchamos, lucharemos, porque la Antártida sigue haciendo como se le conoce, el continente sin frontera, el continente blanco, el imán, ¿por qué? Porque sencillamente la Antártida en los momentos actuales es el laboratorio natural que tenemos en el mundo. No podemos olvidar por ejemplo que desde Wilprisit, que empezó Carl Wilprisit, habló de la importancia de los polos, planificó el primer año polar, desafortunadamente él no pudo ver el primer año polar porque él murió anteriormente aunque el primer año polar se hizo. pero además tampoco podemos olvidar, no me acuerdo el nombre científico que planteó la teoría de la deriva continental, yo tendría que buscar el nombre, no me acuerdo si es alemán o austríaco, por los principios del año 1900, donde él hablaba que toda la tierra emergida del planeta se concentraba en una sola masa que llamaron ya al final se llamó Pangea y que él habló de la tectónica de placa, es decir, que la el mundo estaba, la tierra estaba formada por placa, lógicamente por ejemplo podemos ver los problemas de Haití ahora, el problema de Haití es el movimiento de dos placas, de dos placas que una se movió con relación a la otra y sencillamente se produce el tectónica que es una de las formas de producirse los terremotos, pero que las tierras empezaron a emigrar a razón de dos centímetros por año entonces que esto se da un promedio de 285 265 millones de años y se formó la América del Sur se formó África se formó la América del Norte Europa la India Asia y toda esa serie de cosas tú puedes ver que por ejemplo si coges en un mapa ves América del Sur y ves África y da la impresión de que se pueden unir como si fueran un rompecabezas entonces de acuerdo con esto se planteaba en estudios que se habían realizado que la Antártida tenía un clima casi semitropical bueno después han habido toda una serie de problemas cambio climático glaciación y toda esa serie de cosas pero en la Antártida lo que es como tal quedan una serie de condiciones que inclusive recuerdo artículos que he leído la importancia que a partir de ahí se puede investigar mucho acerca del origen de la Tierra independientemente de otras investigaciones que se están haciendo pero que son elementos muy importantes que se pueden definir allí yo recuerdo que en el año que yo estaba allí se descubrieron unos meteoritos entonces no me acuerdo si fueron los japoneses o los norteamericanos quien lo descubrió se hicieron unos análisis y se llegó a la conclusión de que esos meteoritos tenían la misma composición de las rocas lunares se preguntaban bueno y como eso llegó a la Tierra en un artículo que leí yo de la Academia de Ciencias de Francia en aquella época se hablaba que se había producido un impacto con un meteorito muy grande sobre la Luna y partículas que lograron superar la velocidad gravitatoria de la Luna fueron los que llegaron a la Tierra pero es que posteriormente se encontraron otros meteoritos que se dice que son de Marte que yo lo pongo en el libro también pero esa teoría no juega con relación a Marte bueno y si esos meteoritos tienen una composición parecida a la composición de las rocas martianas como llegaron a la Tierra fueron extraterrestres cosas así que son interesantes pero en lo fundamental la importancia de la Antártida es que consiste en un verdadero laboratorio natural prácticamente el único que tenemos en el universo y no debe de invadirse ahí ni contaminarse ni toda esa serie de cuestiones porque vamos a perder una fuente de conocimiento que tiene el hombre para su desarrollo y para saber de dónde viene y a lo mejor pronosticar hacia dónde va junto con el resto de la ciencia junto con el resto de los demás perfiles de ahí para mí por ejemplo uno de los aspectos importantes del tratado de la Antártida que se haya ratificado porque sabemos que hay toda una serie de países que tienen interés lo mismo que hicieron digamos en el polo norte que hay países que tienen interés y dicen esta parte es mía esta parte es mía basado en qué basado en las riquezas minerales que existen en todos esos lugares y así bueno se ha ido trabajando se han encontrado muchas cosas interesantes por ejemplo en el año que nosotros estuvimos allí no puedo decirte que sea pero al menos fue el primer año donde se descubrió la gran amplitud en el agujero del ozono en la Antártida como decía Carl Wilpershe los polos actúan como reguladores del planeta tanto desde el punto de vista de la circulación atmosférica como las masas de agua que llegan a esos lugares ¿te das cuenta? ¿qué pasa? que nosotros el hombre en su afán de desarrollo pues ha aumentado enormemente la cantidad de gases con efecto invernero que siempre existieron pero que sencillamente ahora se han aumentado en forma tal que lo que no pasó en 160.000 años ha pasado en 300 años es decir se ha duplicado en muchos lugares el aumento de la temperatura promedio planetaria en esto desde la revolución industrial hasta acá lo que no había sucedido de acuerdo a probetas obtenidas ahí en la Antártida probetas de hielo donde se analizó en 160.000 años pequeñas variaciones de temperatura es decir variaciones de temperatura pero no en la magnitud que se han producido en estos 300 300 y pico de años es decir que el hombre lo que está haciendo es acelerando un proceso natural una pregunta concentrando en la base ¿en cuál es el repartamento de las áreas que ustedes trabajaron ahí y en cuál hicieron mucho más hincapié? en la parte meteorológica fundamentalmente trabajamos en lo que era la parte de la observación meteorológica como eran todas las variables y en la parte sinóptica aunque bueno Julio sí porque Julio trabajaba en radares y trabajaba más en los problemas relacionados con la sinóptica yo trabajé en lo que es la parte de la observación meteorológica haciendo observaciones observaciones convencionales y observaciones con equipo o sea se habría que hacer las dos y atendiendo algunos elementos de la contaminación que también se definía allí es decir que había estudios de contaminación allí también ¿el trabajo que desarrollamos era independiente del trabajo que realizaban los soviéticos allí o era un trabajo conjunto ustedes llegaban a formar parte de los equipos de trabajo la cuadria no sé qué no sé cuánto no ahí por ejemplo cuando nosotros trabajamos hablando con relación a esto nosotros realmente nos incorporamos pasamos a formar parte de esos equipos de trabajo es decir nosotros llevamos un criterio de aprender qué es lo que sucede allí pero para eso lo que hicimos es que nos incorporamos nosotros no llevábamos un proyecto de investigación determinado sino sencillamente aprender al máximo qué es lo que se hacía allí y cómo se hacía entonces para eso nos incorporamos a los equipos y lógicamente como yo decía anteriormente en un problema de multioficio porque como teníamos interés de todo cuando terminamos nuestras guardias pues sencillamente nos íbamos a otros departamentos para ver lo que hacían para aprender a veces modestamente poder ayudar en cuestiones elementales porque bueno no éramos especialistas en eso pero y así para tener criterios para los expedicionarios que vinieran después decirles mira esto es así esto es así esto es así no solamente desde el punto de vista de cómo vivir cómo alimentarse sino también cuáles eran aquellos aspectos más importantes desde el punto de vista de la investigación que a nosotros pudiera interesarnos con vista de su aplicación ¿qué importancia tiene el estudio de la Antártida o las labores que ustedes desarrollaron allí para la meteorología cubana? bueno mira en eso yo ahí no puedo o sea a ver te sirvió de algo para tu oficio para tu trabajo viniste con algún tipo de experiencia que no podías hacer en Cuba y que tenías referencia o que fue parte de tu trabajo pero que sí pudiste hacer allá y que eso luego te sirvió aquí para algo mira ahí lo fundamental en el caso mismo estuvo dado en el proceso de la contaminación ¿por qué? porque como es un continente que carece de industria como es un continente que no tiene ese problema es un continente donde la emisión de contaminantes es mínima los contaminantes ahí son los pocos que se pueden crear en las estaciones son pocos es un continente muy grande además es el continente más alto del mundo ¿no? pero desde el punto de vista del estudio de la contaminación sí porque fundamentalmente es lo que nosotros decimos estudio de contaminación de fondo es decir en aquellos lugares de fondo global en aquellos lugares donde existen menores concentraciones de contaminantes que requieren de métodos muy específicos que fueron los que nosotros estuvimos aprendiendo allí ¿no? es decir si en un punto de Cuba digamos la contaminación es 10 para decir un número ahí era 0.0001 pero para eso necesitaba una tecnología para eso necesitaba unos estudios que eso es lo que nosotros fuimos aprendiendo para tratar de irlo aplicando aquí poco a poco también esto coincide otro aspecto ¿no? que es importante que es el costo del equipamiento que muchas veces tenemos el conocimiento afortunadamente lo que tiene el cubano es el cubano a veces nos falta el equipamiento pero tenemos la materia gris que es la que nos permite brincar el escalón ese que tenemos en compra bueno eso podemos podemos verlo en todos los órdenes digamos vamos a hablar de los médicos sin tener esas grandes cantidades eliminar las barreras que pueda crear el no tener la última tecnología esa última tecnología que a veces no se puede porque bien sea por el bloqueo bien sea porque no hay dinero los científicos cubanos lo cubren con la materia gris cuéntame ¿cómo es un día ¿cómo era un día de ustedes en la estación Maravillosa se levantaban ¿qué hacían a partir de ahí hasta la noche? mira normalmente en el caso nuestro nos levantamos a las 6 de la mañana ya de 6 a 7 íbamos al comedor es decir teníamos ese ese lapso de tiempo a desayunar bien ahora después en dependencia del turno que tuviera entrabas a trabajar a las 8 o entraba a trabajar a las 2 es decir porque en el caso nosotros teníamos dos turnos donde estábamos teníamos dos turnos y entrabamos a trabajar a las 8 o entrabamos a trabajar a las 2 y muchas veces hacíamos trabajo de madrugada aunque ellos se cuidaron bastante para que nosotros no trabajáramos la madrugada aunque nosotros sí trabajamos muchas madrugadas al mediodía teníamos el almuerzo y ya por la tarde a las 7 teníamos la comida lógicamente yo decía al principio que había expedicionarios que estaban en lugares donde desplazarse para desayunar almorzar y comer era peligroso para ellos porque estaban caminando cerca del mar ¿me das cuenta? muy cerca del mar y a veces estaban a largas distancias por ejemplo los que estaban en los hangares porque bueno allí había aviones y había helicópteros que cuando existían las condiciones podían hacer recorrido por la zona hacer investigación hacer estudios pero caminar desde allí hasta el comedor era bastante lejos y bastante bastante arriesgados otros estaban cerca de de lagos ¿te das cuenta? y vaya se corría todo ese todo ese tipo de riesgo ¿te das cuenta? pero en general había eso entonces por las noches cuando no teníamos nada bueno íbamos a ese comedor al viejo que yo creo que usted me enseñaron unas fotos por ahí y nos poníamos a jugar billar a jugar ajedrez a leer libros ¿te das cuenta? porque bueno eso era como yo le dije era cocina comedor biblioteca y sal era bastante grande y ahí estábamos hasta que bueno nos acostábamos por la noche en cuanto a las condiciones también puedo decirte yo decía al principio que ahí no se podía hacer melindroso al comer ahí tenías que alimentarte yo recuerdo en una oportunidad había un soviético tocayo mío Valentín se llamaba se llama o se llamaba también que él me enseñaba a Rusia y yo le enseñaba a español y un día yo estoy en el comedor y comí una una cantidad excesiva de carne unos filetes que hicieron ahí porque además parece que el cocinero estaba apurado y la cocinó a los cubanos es decir lo cogió y lo frió con un poco de sal y limón limón es en polvo no como lo hacían ellos que era un fenómeno y yo salgo yo estaría del comedor al albequio donde yo estaba sería aproximadamente unos 100 metros no más pero había nevado muchísimo yo me demoré aproximadamente de 30 a 45 minutos en llegar al albergue mío porque caminaba y me hundía en la nieve nieve acabadita de caer y cuando llego el tocayo me dice compadre te estoy esperando vamos a empezar que si o no no espérate espérate fui para allá cogí pan cogí calvazac cogí queso preparé un té porque tenía un hambre terrible y hacía media hora o 45 minutos cuando más que lo que había comido eso es el problema del frío por eso no se puede ser melindroso a la hora de comer también mira un aspecto importante la bebida a nosotros nos dieron para un año nueve botellas de vodka una de coñac una de champán y una de vino ¿sabes lo que es un cubano con 12 botellas de bebida nada más por un año? cuando nos la tomamos en un día bueno nosotros decidimos guardarla para celebrarla el 26 de julio pero ¿qué problema había? bebías te podía dar sueño salías a caminar de tu albergue para el otro albergue te sentabas te caías te dormías te cubría la nieve y después al otro día o al otro día te pasaba un tractor por arriba y te aplastaba de hecho por ejemplo cuando uno iba a ir mira lo que estaba establecido de tu albergue a otro albergue tenías que llamar voy para allá para que lo supieran cuando llegaba llamaba ya llegué ¿no? ¿por qué? porque a veces te perdías y por ir a salvarte a ti podías poner en peligro la vida de dos o tres personas incluso eso eso le pasó a un cocinero ahí que hizo eso porque le gustaba mucho su padre le robó la justicia y se fue a otro albergue y no dijo nadie cuando lo detectaron el primero que se fue allí fue estamos hablando de distancias muy grandes entre albergues o distancias cortas ahí pudiéramos hablar por ejemplo la zona donde donde estábamos Julio y yo los albergues de uno a otro dictaban entre 80 y 100 metros digamos que era la parte central pero entonces había imagínate el parque Lenin es decir yo la similitud que le doy al parque Lenin que tiene unas áreas que tienen concentraciones pero tiene otras instalaciones que están más alejadas más o menos esa era la distribución porque es el campamento más grande que tenían los soviéticos ahí en la Antártida además también era un campamento de tránsito muchas veces llegaban todos ahí y de ahí los trasladaban en caravana para otros los campamentos para mí bueno bastó que lo llevaban directamente en avión porque era la parte más leja ¿los locales estaban sobre el hierro directamente? no, no, no como yo planteé anteriormente estaban sobre los pilotes pilotes de hierro con la construcción en madera en aluminio como se decía ahorita en linoleo y toda esa serie de cuestiones entonces dobles ventanas dobles ventanas ¿por qué? porque bueno porque el material este de construcción normal ahí no lo resiste el piso por ejemplo las paredes y piso eran madera con linoleo más el aluminio ¿sobre qué estaban los pilotes? sobre roca no, no los pilotes estaban sobre roca ahí bueno yo le decía al principio cuando yo llegué estaban las luminarias que se veían al cabo de un cierto tiempo yo tocaba las luminarias es como decir que usted va por aquí por la calle y ve la luminaria y al cabo de los tres o cuatro meses usted la toca porque en la forma de la nevada como ha ido creciendo y acuérdate se parte de la base de que allí casi casi había un ciclón toda la semana y había momentos en que te decían no puede salir nadie y te daban la comida al albergue y te decían tiene que estar sin sector te metías tres, cuatro días que no podías salir estabas allí y si estabas en tu lugar de trabajo tenías que quedarte en tu lugar de trabajo porque era muy peligroso salir y a veces salían en grupo de dos de tres y además de tres no salían no dejaban salir el aire allí pedido era constante en la mañana cuando salían al mediodía explícame eso eso era y sobre todo la variación el aire era constante el mitiel que le llaman ellos es como no me acuerdo como le llaman bueno es un aire gravitacional en definitiva que cae porque hay un aire muy frío pero cambia muy rápido yo recuerdo que una vez julio fuimos a desayunar en mayo cuando se iba a Galkin si fue en mayo nos preguntaron ustedes se quedan o se van porque teníamos la posibilidad de regresar la situación era muy difícil para nosotros desde el punto de vista físico desde el punto de vista sentimental sin embargo dijimos nos quedamos si nos morimos nos vamos a morir aquí porque no te voy a decir que no tuvimos miedo eso lógicamente con el tiempo en ese caso nuestra participación en la Antártida estuvo dado precisamente por hacer ciencia por aprender ciencia por ver cómo esa ciencia podía ser aplicada no te voy a decir que no existieron detractores que no entendían el por qué yo tuve que enfrentarme a alguno de ellos y enfrentarme con argumentos elementales nosotros estamos en el hemisferio norte bueno pero es que la mayor parte de las estaciones en la Antártida pertenecen a países del hemisferio norte países desarrollados países millonarios ¿por qué? bueno nosotros lo hacemos por la ciencia ellos además la ciencia lo hacen por las apetencias que tienen de apoderarse de territorios que son ricos desde el punto de vista mineral pero nosotros lo hacemos por la ciencia porque a partir de ahí se pueden tomar toda una serie de elementos que los especialistas por ejemplo yo en contaminación aprendí yo en contaminación aprendí lo que es una estación global de fondo de la contaminación que había muy pocas en el mundo que esa es la que te dicen en el planeta hay tanto en tal lugar que es el lugar más puro todo lo que sigue el resto del planeta son incrementos que se han dado ya sea por la propia naturaleza fundamentalmente por el hombre técnicas que tú aprendes desde el punto de vista personal ya te dije el problema de la solidaridad la necesaria solidaridad que tiene que existir ahí ahí no cabe el individualismo ¿crees que en el futuro si hubiese la posibilidad los científicos cubanos y pudieran por supuesto debieran continuar yendo a la a la táctica? mira personalmente igual que te puedes encontrar algunos de los otros compañeros que fuimos nos motivamos por la Antártida y las posibilidades científicas que hay ahí eso lógicamente tiene que jugar con los intereses del desarrollo científico del país para mí sería beneficioso incursionar en estos campos sacar experiencia y ver cómo esas experiencias pueden resultar útiles desde el punto de vista de nuestras realidades por ejemplo el niño ¿por dónde camina? cerca de las costas de la Antártida la niña ¿por dónde camina? cerca de las costas de la Antártida es decir ¿por dónde se mueve? ¿por dónde circula? ¿y qué importancia tiene el niño y la niña sobre el sistema climático mundial inclusive sobre nuestro sistema climático eso los especialistas yo no soy especialista de eso pero me pongo a pensar bueno ¿valdría la pena estudiar eso? ¿valdría la pena ver más directamente porque se conocen las repercusiones que tienen el niño y la niña sobre sobre nuestro país pero bueno verlo más en detalle ver los problemas de contaminación allí a qué se debe cuál es la contribución mundial ver en la práctica cómo pueden ser mitigados toda una serie de aspectos que afectan al medio ambiente porque ese es un laboratorio natural lo que va allí ha recorrido prácticamente el mundo bueno hacer esos análisis hacer esos estudios ver cómo se puede proyectar y te digo son muchos los que a nivel mundial están preocupados e investigan en la Antártida porque nosotros no vamos a investigar si tenemos los mismos intereses si tenemos las mismas necesidades adaptarlas a nuestras condiciones ¿qué nos interesa? nos interesa este, este y este y este aspecto vamos a analizar estudiar la geología de la Antártida por ejemplo para poner un ejemplo estudiar no sé la importancia que pueda tener digamos el krill o el plán que pueda repercutir en la cadena alimentaria que inclusive a lo mejor puede llegar hasta nuestro hasta nuestro a nuestra región es decir sería un aspecto muy amplio que habría que dedicarse a pensar analizar y crear fuentes crear líneas ¿te das cuenta? yo recuerdo te repito que Núñez fue una gente muy entusiasta muy entusiasta y fue un iniciador de esto Núñez estuvo en el polo norte y en el polo sur en los dos y fue un promotor de esto bueno ¿por qué no seguimos ese camino? para mí es importante de la misma forma que es importante como te decía ahorita el preservarla pero preservarla no solamente sino preservarla desde cada uno de nuestros países desde cada una de nuestras actividades por lo que eso representa para nuestro planeta por lo que eso representa para la humanidad un estudio ahí nos daría nuevos puntos de vista nos daría formas de pensar formas de actuar que inclusive pueden repercutir en nosotros o que de hecho repercuten en nosotros a partir del bloque social y económico que se ha creado entre los países del Caribe América Central y América del Sur de Darma o sea donde bueno te decía hay un fundamento y una fortaleza económica también ¿no? y hay un interés incluso Venezuela está entre los países observadores del tratado y hay países de América que tienen que estar representados ahí como bien tú dijiste Perú incluyendo Perú Ecuador tiene una base ahí Brasil exacto ¿crees que Brasil? exacto ¿crees que sería posible crear expediciones quizás no tan cubanas a partir de que se requiere mucho compromiso económico para que se tuvieran ¿verdad? mira yo yo te diría partiendo es el alba una oportunidad es el alba una oportunidad mira partiendo yo te diría partiendo del criterio de Wilpership que habló de la colaboración internacional para hacer el estudio del primer año geofísico polar yo creo que en los momentos actuales digamos en América Latina y hablando específicamente del alba pudiera ser un una fuente de interés y de investigación mediante esa unión porque en definitiva te repito en el caso